...aquí estamos en la inmediación, en el puerto de La Galeta... ...un puerto que es nuestro único gran puerto... ...nuestro único puerto deportivo de nuestra costa del sol oriental... ...un puerto que desgraciadamente pues no tiene todo ese valor... ...que debería tener por culpa de una Junta de Andalucía... ...que pone muchísimas trabas ¿no?... ...a lo que es el desarrollo de esta gran infraestructura... ...súper importante para nuestra comarca ¿no?... ...hoy estamos presentando la limpieza 2014 que hace Mancomunidad... ...y lo hace con la colaboración estrecha de los municipios de la costa oriental... ...estáis viendo los barcos aquí detrás nuestra... ...y os dais cuenta que no tienen absolutamente nada que ver... ...con los barcos que había en la anterior legislatura... ...con el anterior gobierno de Mancomunidad... ...son unos barcos muchos más grandes, preparados... ...y que recogen mucha más, limpian mucho mejor que con los barcos... ...que tenía el anterior gobierno... ...y yo quiero destacar el precio ¿no?... ...es que en el 2011 cuando llegamos el Partido Popular y el Partido Andalucista... ...al gobierno de Mancomunidad... ...el coste de la limpieza era de 459.000 euros... ...459.000 euros... ...y ahora estos barcos que estáis viendo... ...que repito que son casi el doble de grandes y mucho más preparados... ...el coste es 270.000 euros... ...es decir, casi la mitad es el coste... ...con unos barcos mucho mejores, que limpian mucho más... ...y así nos lo han dicho... ...los empresarios de nuestro litoral... ...desde Rincón hasta Nerja... ...que han visto que la limpieza ha sido mucho mejor ¿no?... ...yo quiero pues... ...quejarme y sobre todo pedir al alcalde de Torró... ...que es el único municipio que no va a limpiar la agua... ...este verano... ...a que reconsidere su postura ¿no?... ...porque al final es que es una globalidad... ...somos cinco municipios que estamos unidos... ...y la verdad que es muy triste... ...pues que los barcos tengan que ir desde el lago... ...hasta Punta Lara ¿no?... ...hasta la inmediación de Nerja... ...y tengan que pasar... ...los nueve kilómetros de litoral de Torró... ...y no puedan limpiar la agua de Torró. Me parece que la conducta que está tomando el alcalde de Torró... ...me parece que no es de recibo... ...ellos solamente creen y respetan las instituciones... ...cuando las gobiernan... ...tanta solidaridad... ...tanta creencia en la mancunidad... ...y lo único que están consiguiendo es la paralización absoluta... ...de esta institución... ...no solamente no es solidario con el tema de playa... ...sino tampoco le es solidario con el mantenimiento de la propia empresa... ...mientras a otros no se obligan... ...a consumir agua del pantano... ...él puede traer... ...y puede sacar agua de sus propios recursos... ...con lo cual... ...evidentemente los números de nuestra empresa... ...de agua... ...no son los que deberían de ser... ...aquí hablamos de mucha... ...de mucha soleridad... ...de mucho apoyo territorial... ...de que hay que entender... ...que los ayuntamientos costeros... ...tenemos que tirar del barco de mancunidad... ...pero cuando llega... ...el primero que se baja del barco... ...la institución la creen... ...nada más cree en ella cuando las gobierna... ...cuando no... ...no creen en absoluto en la institución... ...si eso es lo que va a concibir... ...habrá que hacer un replanteamiento en un futuro... ...lo hemos hablado los ayuntamientos algunos costeros... ...pues habrá que hacer dos tipos de mancunidades ¿no?... ...el que quiera participar... ...con un carácter solidario... ...nosotros hemos hecho un esfuerzo... ...y se ha visto en la gestión... ...hemos bajado a la mitad los costos... ...y encima con empresas de la zona... ...que quiero agradecer también el esfuerzo económico... ...que esta empresa de Caleta de Vélez... ...está apostando por nuestra tierra". La empresa que va a prestar servicios de la zona... ...que yo creo que eso es... ...de gran importancia para el suelo de la Mancomunidad... ...pues una validez muy grande... ...que sean nuestros empresarios de la zona... ...en los que repercutan los servicios que da... ...nuestra Mancomunidad... ...y bueno van a ser nueve embarcaciones... ...las que están distribuidas a lo largo de todo el litoral... ...con 20 trabajadores en total... ...es decir vamos a generar desde el 15 de junio... ...al 15 de septiembre... ...pues 20 empleos... ...para también trabajadores de aquí, de la zona... ...que yo creo que hoy por hoy... ...eso siempre hay que resaltarlo... ...dada la situación que tenemos... ...y bueno el municipio de Vélez Málaga... ...va a contar con tres embarcaciones... ...y una más compartida con las playas de Algarrobo... ...tres, el Rincón de la Victoria... ...y dos, el municipio de Nerjao.